Allí en el canto, cerca del río, tengo el boío, que quiero tanto Allí en el canto, cerca del río, tengo el boío, que quiero tanto Es una linda interiorada, la que me ha brindado su amor Es una hembra muy calada, bonita en todo su frijol Y cuando amanece, por su hermosura, se desperta el sol Y se resplandece, la gran natura, con todo su verdor País negra, y al mar Raúl Mendoza, otra vez Y cuando amanece, con su hermosura, se despierta el sol Y se resplandece, la gran natura, con todo su verdor Vivo contento en mi tierra, porque así bonita Al lado de mi frontonita, soy mi feliz ¡Ay hombre!